Música Yo vivo todo el tiempo sembrando café Yo vivo todo el tiempo sembrando café Porque la mata que siembro produce con buena fe Porque la mata que siembro produce con buena fe Se muere aquí, nace por allá Música Yo vivo todo el tiempo sembrando café Porque la mata que siembro produce con buena fe Porque la mata que siembro produce con buena fe Se muere aquí, nace por allá Nace por allá Nace por aquí Nace por allá Nace por allá Nace por aquí Nace por allá Naciendo Nace por allá Nace por allá ¡Suscríbete al canal!